Si efectivamente la Asunta de Galicia dio una ayuda de más de 100.000 euros a una empresa en la que trabajaba su mujer, ¿por qué eso no lo llevan a la oficina de conflicto de interés? También son restringidos o no deberían conocerse los de la agencia tributaria y ustedes no han tenido ningún problema en hacerlos públicos. Esa es la diferencia. Son el origen de la trama, señora vicepresidenta. Ahí se conocieron Coldo, el del Ferrari, Ábalos y usted que rápidamente acudió a pagar esas subvenciones. Cuando se le pregunta al presidente del Gobierno, como fue el otro día, sobre esta cuestión, se ríe. Se ríe estrepitosamente. Es el primer caso de corrupción en este país que se produce cuando había cientos de miles de muertos y el presidente se ríe. Por eso pasará a la historia. En todo el centro del huracán, señora vicepresidenta, estaba la mujer del presidente, la señora Begoña Gómez. ¿Qué hacía la señora Begoña Gómez negociando ayudas para sus negocios en San Petersburgo? ¿Qué hacía la señora Gómez negociando o hablando o recibiendo al CEO de Air Europa y al del Ferrari cuando había en juego una subvención de más de 500 millones? ¿Usted sabe que por esa subvención se cobraban y se pagaban subvenciones en condición de que intervenía la señora Gómez en esas negociaciones? No es de recibo que el César Sánchez dé una subvención y la beneficiaria sea su mujer. Porque la mujer de César no puede tener relaciones comerciales con las compañías que rescata el César. Eso se llama corrupción de Estado. Señoría, ¿usted sabe quién se ríe de la situación que vivimos en la pandemia? ¿Se ríe la señora Ayuso cuando dice que el protocolo de la residencia no permitió que personas pudieran morir en la residencia? Señor Suárez, que murieron miles de personas sin ser trasladadas a los centros hospitalarios porque entendieron desde la Comunidad de Madrid que da igual, que daba igual como murieran estas personas porque total, si al final iban a morir. ¿Sabe de qué se rió la señora Ayuso? Se rió cuando mintió con la bandera de la Comunidad de Madrid detrás diciendo que no había habido delito fiscal a pesar de que se había reconocido por parte del abogado que representaba a su pareja. Se rió de todos los españoles. Usted no puede demostrar porque es falso que la agencia tributaria haya filtrado nada. La agencia tributaria en este país es un organismo de prestigio, es un organismo de excelentes profesionales y ustedes con la teoría de la conspiración que desatan siempre que se les pillan la mentira, ocurrió, ahora hemos celebrado el aniversario, con motivo del 11M, ocurrió con motivo de la Gürtel. Ahora está ocurriendo esa teoría de la conspiración con motivo de la mentira en la que hemos pillado a la señora Ayuso. Ustedes atentan contra la credibilidad del conjunto de los poderes del Estado, sea la Fiscalía, sea la Intervención General o sea cualquier otro órgano. Señor Suárez, ¿pueden ustedes aclarar si efectivamente la Asunta de Galicia dio una ayuda de más de 100.000 euros a una empresa en la que trabajaba su mujer? ¿Por qué eso no lo llevan a la oficina de conflicto de intereses? ¿Por qué no lo denuncian? Ustedes deben explicaciones, la señora Ayuso tiene que dimitir por mentir y además... Gracias señora vicepresidenta, el tiempo ha finalizado.